Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda. Estamos en Pueblo Azuliza y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer por aquí viniendo de Cepetalia y consiguiendo incluso a Nosepass en la Cueva Granito, también la MT36 Bomba Lodo. Y bueno, pues ahora nos toca llegar hacia Portugal haciendo surf, así que vamos a tirarnos un repelente, me voy a poner esto más bajo porque me estoy quedando sordo y no me escucho ni lo que hablo, y a seguir, vale, aquí como en todo lo demás pues tenemos varios entrenadores. ¿Conoces un pueblecito llamado Azuliza? Vengo de allí, la verdad, no sé si estoy por aquí y vengo de allí, pues tú verás si lo conozco o no, pregunto un poco estúpida señora. Bueno, tenemos a Wingull, vamos a ver si en este capítulo somos capaces ya de evolucionar a Hormigón, que ya va siendo hora, la verdad. Venga, Neblina ha cubierto ahí, le tiramos un Triturar, tiene un poquito de ataque especial, pero la verdad es que Triturar ya va pegando más o menos fuerte, entonces está bien, no me confundas, si me gusta que falles, que falles, me gusta, me complace. Pues triturado has quedado, amigo Wingull, un Goldin, Goldin, Goldin. Pues venga, si nos tira un Goldin, a este le vamos a hacer un daño secreto. Con nada, eso no me debería quitar mucho, perfecto. Vamos a hacerle daño secreto, daño perfecto, no lo cargamos de un golpe. Genial, 594, y nada, dólar, The List ha perdido. Esto no estaba previsto, puede haber estudiado. Continuamos. Bueno, en esta ruta lo mismo, no tenemos así gran parte de ver, o sea, simplemente avanzar y ir viendo. En el mar soy un Ash, vamos a ver si me puedes. Pues vamos a ver, yo tengo un poco de tipo tierra, en principio debería ser fácil para ti. Carbaña, no sé si me sacas un Carbaña a nivel 26, pues posiblemente te meta un señor daño secreto. Encima me hace escarasusto, o sea, es un Pokémon lentísimo, porque Trapinch es lentísimo. Y le hace escarasusto. Bien. En fin, 489, mitad, está ya cerquita. He perdido en casa, no me lo puedo creer. 0-1, y casillas de portero. Tu estilo me ha dejado de una pieza, espero que no te vuelvas a olvidar de mí. Oh, está buscando el One Piece, le ha dejado de una pieza. Ja, ja. Aquí tenemos un combatito doble, vamos a poner a Camerupto. Perfecto. Eh, luchen. Mi hermano y yo te retamos a un combate. Pues rétame esta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hermanos Roy y Lisa, con Tentacle y Goldin. Vale. A Tentacle, bueno, yo en verdad, vamos a hacer lo siguiente, que es daño secreto a ese y daño secreto a ese. No quiero hacer magnitud por el posible daño que le podamos hacer, además a lo mejor ácido nos baja incluso la defensa. No, no lo hace. Vale. A este sí, pero bueno, este sería el que atacarse con magnitud, o sea que tampoco era ahí gran cosa. Y a ver, daño secreto de Camerupto, se lo cargas, perfecto, maravilloso, espectacular. 420 y 139, Camerupto sube al nivel 33. Azote, todavía no te hemos atacado, amigo. Daño secreto de hormigón. Y hormigón, no lo matas. Muy mal, muy mal. Otro daño secreto. Ahí está. Son más rápidos, así que... Pa' tu casita. Adiós, amigo. Genial. Pues Roy, Liz, hermanos se han perdido. Impresionante, eres mucho más que fuerte. Anda, Camerupto está evolucionando. Me pensé, ya lo dije varias veces, si evolucionarlo al nivel 41, que aprende lanzallamas, porque Camerupto por nivel no aprende lanzallamas, pero realmente la MT es fácil de conseguir y así aprende también avalancha. Que lo de avalancha no era un problema, porque teníamos las escamas corazón. Pero bueno, tenemos aquí avalancha y lo va a aprender ya, justo al evolucionar, entonces se lo dejo ya puesto. Camerupto ha evolucionado en Camerupto. ¿Vale? Y quiere aprender avalancha. ¿Quiere sustituir? Sí. Pues le vamos a quitar... ¡Guas! No se lo he tenido que quitar. No se lo he tenido que quitar a... Bueno, le vamos a poner lanzallamas pronto, o sea que tampoco va a ser ahí la gran pérdida. Vale, entonces hemos dicho que este ya lo tenemos aquí. Vale, pues puedo entrenar un poquito a Brillantis. Sumitos se... Bueno, después también a Sumitos también hay que entrenarlo, pero bueno. Vamos a entrenar un poquito a Brillantis. Tú, ven para acá. ¡Au! Debe de haberme dormido mientras me hacía el muerte entre las olas. Hostia, pues... Te gusta el riesgo, ¿eh, colega? Te gusta bien, ¿eh? Venga, que en este combate con tres Pokémon yo creo que... Hormigón también va a evolucionar. No, no me confusies. Está feo por tus partes. Está feo. Dale, dale, Hormigón. Confío en ti. ¡Grande! ¡Máquina leyenda mastodonte! Daño secreto lo mata. 540. Vale, un Wingull. Pues mira, Wingull. Vamos a aprovechar para enviar a Brillantis. Más que nada porque... Para quitarle la confusión. Para quitarle la confusión. Le intimidamos. Y... Venga, este debería morir fácil de un solo fuerza. ¡Fuerza! Partí. Pa, 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 pa. Perfecto. 163 y 163. Una mierda de experiencia. Pero por lo menos la ganan. Y ahora volvemos a enviar a este. Espero que no me haga otra vez Supersónico. Y me acierte. Pero mira, si va a subir al nivel 35. Pi, 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 pi. Venga, restricción. Nos baja la velocidad. Me la pela. Mientras que no me haga Supersónico estaba todo bien. Así que un daño secreto. Y genial. 540. Y nivel 35 para hormigón. Derrotaste en Adordari. Bueno, he perdido. Pues nada, a dormir otra vez. Sí, a lo mejor te ahogas y duermes para siempre. Colega. Hormigón está evolucionando. Anda. Aquí lo tenemos. Un dragón. Tengo un dragón. Hormigón se ha convertido en Vibrava. Maravilloso. Intenta aprender Drago Aliento. Pero no puede aprender más de cuatro movimientos. Pues sí, te lo vamos a poner porque le voy a quitar el mordisco porque ya tenemos triturar. 1, 2 y... Puff. Olvida mordisco. Y aprende Drago Aliento. ¿Vale? Vamos a verle un poquito así las estadísticas. Quiero ver cuánto ataque especial tiene. De todas formas también le vamos a quitar esto. Y le vamos a dar la arena fina para el bucle arena. Que por lo menos haga algo. Y a ver qué tenemos por aquí. Tiene ya 40 de ataque especial. Tampoco es la gran cosa. Pero bueno, un poquito más ataca. Y lo que ya sí tiene es velocidad. Que antes pues era bastante lento. Pero bueno, tiene Drago Aliento. Que va por esta. Bucla Arena. Que le hemos metido el arena fina. Triturar que ataca bien. Y daño secreto. Es verdad que tiene mucho más ataque que ataque especial. Pero tenemos esos dos ataques que son bastante buencillos. ¿Vale? Y vamos a enviar a Brillanti. Y por si tenemos un combate doble vamos a poner a Sumito. Y hombre, pues ya el equipo va siendo otra cosa. Va siendo otra cosita. Mira, aquí tenemos el combate doble del que todo el mundo hablaba. ¿Buscas peleas? Pues encantada. Pues sí, la verdad es que hoy sí va buscando peleas. Estoy en medio de un triatlón. Pero me quedan fuerzas. Pues no sé, para estar en medio de un triatlón ibas un poco parado. Nadadora y triatleta. Goldeen y Stardew. Anda, mira. Stardew creo que no lo habíamos visto todavía. No lo tenemos registrado en el Pokédex. Oh, sí. ¿Nos habíamos enfrentado ya alguno? No me acuerdo. Intimidaciones. E intimidaciones. Vale. Al Stardew tiene muy poquita defensa. Lo mejor es suficiente hacerle un sorpresa. Vamos a verlo. Nivel 26. Perfecto. Le damos un golpe crítico. Así que nos quedaremos con la duda de saber qué habría pasado si no le habría dado el golpe crítico. 294. Sumito sube al 32. Así que ya está al mismo nivel de Brillanti. Y un fuerza y al carrer. Otro golpe crítico. Habéis cebado brillante y sumito. Por favor, os habéis cebado con un pobre nadador. No he estado a la altura. Me has dejado sin fuerzas. Lo siento. Dos golpecitos críticos. Hay potentorros. Creo que por aquí... Creo que en medio del agua aquí no había absolutamente nada. Lo que sí me voy a tirar es otro repelente. Aquí lo tengo. Solo me falta uno. Y bueno, pues vamos a ir con este. Me encanta el mar. Cuando nado se me olvidan todos mis problemas. Pim, 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 pim. Sí, es verdad. El mar tiene ese poder. Ojalá estar en la playita. Nivel 26 de Golding. Pues venga. Brillanti. Que estás a puntito de subir al nivel 33. Venga. Fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Otro golpe crítico. Madre mía, cómo están. Lo estamos dando. Lo estamos regalando, amigos. Golpes críticos aero. Nadadora Merce. Perder combates me estresa una barbaridad. Voy a nadar. Sí, sí. Pues venga. A nadar. Aquí tenemos otro. Bueno, soy serafina. Madre mía, serafina, tío. Pero por qué ese nombre. Cómo me alegro de hablar continuo. Los baños termales me dejan como nueva. Me quitan años. He luchado con entrenadores jóvenes desde que nos vimos. Pero no hay nadie como tú. Seguro que con años acabará siendo un poquehábu como yo. Hola, hola. ¿Tú también vas a la nabo abandonada? No. Pues ahora mismo, concretamente ahora mismo, no. Pero sí la tenemos por aquí cerquita. Carbaña. Aquí sí me voy a hacer un poquito de daño con la piel tosca. Pero bueno, es un mal menor. Intimidación baja al ataque de Carbaña. Pues venga. Puertita. Bueno, me parece que si no lo cargábamos no restaba o sí. No me acuerdo. Sí, sí restaba. Cuatrocientos ochenta y nueve. Y listo. Me hundo. Adiós. Hasta luego. Hasta luegoito. Por aquí sí que puede haber a lo mejor en esta piedra. Aunque me lo hubiera detectado ya, ¿no? Yo creo que me lo hubiera detectado. O sea que no hay nada, ¿no? No sé. Qué raro. Tenía pinta de ser la típica piedra que había un objeto chulo ahí. Por aquí tampoco hay nada. Y por aquí tampoco hay nada. La nada abandonada ya digo que vendremos en un futuro. De momento, no pe. No hay nada más cómodo que un bikini para ir a la playa. Pues no lo sé. Yo uso bañador. ¡Jorsía! Pues venga. Brillantis. Como siempre le vamos a hacer un Fuercita. Vaya, no me lo cargo. Y me usa pantalla de humo. Pues está feo eso. Está bastante feo. Vamos a hacerle un mordisco. Y adiós. 444 y un Marill. Un Marill. A ver, lo malo sería fallar con la pantalla de humo. Pero no... Yo creo que debería hacerle un Fuerza. Perfecto. Y a este yo creo que sí se lo carga. No, pues tampoco. Rayo burbuja. Rayito burbuja. Y un mordisco. Perfecto. No nos ha afectado. La pantallita de humo. 310 puntitos y al carrer. ¡Oh no! Oh sí. Vale. ¿En este hay? Sí, en este sí hay. La máquina reacciona. Pues para mí, un caramelo raro. Ya os dije. Lo voy a repetir bastantes veces porque es que ya os dije que una vez encontremos el primer caramelo raro, vamos a tener un montonazo de caramelos. Vale. Pues aquí tenemos otro combatito doble. Estoy muy orgullosa de mis Pokémon. Vas a ver de lo que es luchar con rapidez. Me gustan los Pokémon de tipo agua, pero no lo he aguasco a los demás. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy un delfín. Soy un delfín. Soy un delfín. Bueno, pues estos tienen 6 Pokémon, 3 cada uno. La verdad es que es un buen combatito. Venga, intimidación para los dos. Y vale, vamos a hacerle un fuerza a este y un tiro vital a este. De momento nos vamos a ir quitando al Winkle. Lo malo es que a Sumito lo puede paralizar ese contacto con Manectric. Venga, él nos envía más chop. Por eso no le hace asco a todo, porque no tiene todo de agua. Vale. Usa aullido. Venga, fuera. No me paralices, no me paralices, no me paralices. Perfecto. Perfecto. Otro Manectric. Otra probabilidad de paralizarnos. Venga. Fuerza. Vamos a repetir mismos ataques. Que nos ha ido bastante bien. Nos ha ido bien la jugada. Fuercita. Uy, pues ahora ya no nos va tan bien, ¿eh? Ya no nos va tan bien. Golpe, cárate. Cuidado, que eso nos mete tremendo. Ostión. Tiro vital. A este sí nos lo cargamos. No lo paralices. Lo paraliza. Bueno, tenemos las agallas. Pero es verdad que es un coñazo estar paralizado. 432 y 432. Y me envías a un suelo. Vale, pues vamos a hacerle un mordiquito a este y vamos a hacerle eso ahí. ¡Uy! ¿Cómo que hiper poción? ¿Cómo que hiper poción? Me hiciste la aliación. Me hiciste la aliación, señor. Doble equipo. No pasa nada. Si te acierta el tiro vital, porque no esté paralizado, te va a acertar. Porque no tiene precisión. Jeje. Adiós. Vale, este es fácil. Oye, pues tenía buenos Pokémon para ir entrenando, ¿eh? Vamos a hacerle fuerza y vamos a hacerle tiro vital para el próximo que entre. Que ya sabemos que aquí, si cargamos el tiro vital, se lo lleva el siguiente que entra. Sin necesidad de tener que esperarlo. Entonces, es un Tentacool. No va a ser muy efectivo. Pero, como tenemos las agallas y él tiene poquita defensa, seguramente no lo carguemos, sí. ¡Perfecto! Pues ahí está muertito. Subimos con brillante al 34. Y listo. Vale. Te has pasado cantidad. ¡Ah, he perdido! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Me gusta el entrenador fuerte. Recientemente un poco. Marinero coreno. Y tal vez en cuanto sienta de miedo, liberas mucha drenadina. Un trozo de estrella. Pues hombre, esto se vende a alto precio. Mira, vamos a gastar el antiparalix que tenemos. Y así hacemos hueco. Perfecto para coger este trozo de estrella. Que es como, yo que sé, una pepita. La única utilidad es venderlo. No te dan tanto dinero como con una pepita, pero más o menos. El trozo de estrella son caros. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Señor. 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 Que me gasta el repelente. Mi sueño es nadar en los siete mares. Me he recorrido el mundo y los siete mares. Te estoy viendo a través de una cámara. Brillante. Para adentro. Mira, a este. También es la primera vez que vemos a Tentacruel, me parece. Vamos a hacerle un excavar. Espero que no haga barrera. ¿Qué te haces? Restricción. Perfecto. Porque ahora te meto. ¡Pah! Excavar. Y... Uy. No te mata. ¿Por qué? XQ. XQ. La rayita de burbuja me puede meter tremendo opción, ¿eh? Los Tentacruel son buenos. Nunca he tenido a Tentacruel tampoco. Y es un Pokémon que me gustaría llevar, la verdad. Me gusta mucho. Así no llego ni al río de la esquina. No. No, pe. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Se me ha gastado el repelente. Estamos ya llegando a Ciudad Portual. Así que vamos a venir por aquí. Tenemos otro combatito doble por aquí. De pareja de enamorados. Estamos loquitos el uno por el otro. Todo, joe. No es envidia. Si tú lo dices. Pareja sobre melino. Melino. Dustox y Beautifly. Vale. Aquí nos cargamos primero. Yo creo que... Dux Tox tiene más probabilidades de... Hacer problemas de estado. Entonces vamos a hacerle un sorpresita. Y un fuercita. Perfecto. 462 para cada uno. Y atracción. Vaya hombre. Pues... Es un Beautifly macho. Y me enamora a mi brillante hembra. Pues bueno. En verdad. De un tumba rocas. Si no le damos el fuerza. El amor impide que ataque. No. Falló. Como siempre. Y al final nos hace paralizador. O sea. Mira. Me cargo al Dustox primero. Bueno. Al final era obvio. Pero joder. Vaya táctica. Brillante se ha enamorado. Mira. Ahora se ataca. Con fuercita. Cárgatelo. Que es un coñazo. Pues no se lo carga. Y nos usa paralizador otra vez. Eres un mamahuevo. Pinche pendejo. Y su mito está paralizado. Bueno. De aquí no nos vamos hasta pasado mañana. En verdad ya le he podido hacer tiro vital. Debería hacerle tiro vital para que no fallase. Por lo menos para tener la probabilidad ahí de no tener que fallar. Venga dale. Brillante. Y si le das tú se acaban todos los problemas. Gracias. 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 Vale. Pues 465 también para cada uno. Creo que me ha dado lo mismo que el Dustox. Hemos perdido a pesar de todo. Qué mal. Qué mal. Hay objeto aquí. Sí. Vale. Justo delante de la tía. Sí. Una escama corazón. Vale. Normal. Obvio. Con lo empalagosos que son. Hay otro. No digo. A lo mejor hay otra escama corazón debajo del tío. No sé. Con los empalagosos estos. Vale. Aquí tenemos unas tumbonas. Por aquí no hay nada. Lo que sí hay aquí. Un combatito doble. ¡Ja, ja, ja! Mi Menda Lerenda te va a dar una buena elección. Estos Pokémon están hechos a medida que de los chicos molones como yo. Vamos a ver qué tiene. Estén con los dos paralizados. Cuidado. Cuidadito. Wailmer y Skarmory. Pues sí. La verdad es que es un Pokémon molón para un tipo molón. Vale. Intimidación. E intimidación. A ver. Como tenemos el pañuelo seda. Vamos a hacerle mordisco. Y vamos a hacerle sorpresa. Está paralizado. Picotazo. Bueno, mira. Nos quita poquito para ser súper efectivo. Y brillante. Yo creo que va a morir. En este no. En el siguiente. Y está paralizado. No me lo creo, tío. No me lo creo que os hayáis quedado paralizado totalmente los dos, eh. O sea, es flipante. Flipante, vamos. Impresionar. ¿No me mata todavía? Sí, porque me da un golpe crítico. Pero no me mataba, eh. Un impresionar. No lo mataba del todo. Y Zipi no tiene objeto. ¿Por qué no se ha encontrado ningún objetillo? Y otra vez paralizado. No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Te lo digo en serio. O sea, es que no me lo estoy creyendo. En fin. Venga. Daño secreto para el Wailmer. Y no se lo carga. Y le baja la Precisao. Ataque arena. Nos baja también la Precisao. Impresionar. Me impresionaste, güey. Y ahora sí ataca. Por fin. Yo creo que se lo carga. No. Pues ni de coña, vamos. Venga. Pues otro tiro vital. Digo, con las gallas y todo. Pues le metía tremenda hostia. Pero no. No le ha metido tremenda hostia. Sumito sube el 33. Intenta prender estímulo. Esto le quitaba... Era normal. Afecta arribados paralizados. Pero también los cura. Mmm. En verdad no. Tengo ya sorpresa de tipo normal. No. Venga, ¿qué más tienes? Un Tentacruel. Vale. Ataque arena. No pasa nada. Estamos haciendo tiros vitales. Ahí está. Perfecto. Pues el Skarmory también nos lo cargamos. Genialito. 450 y 450. Y otro Skarmory. Pues muy feo por tu parte. Sí que es verdad que son Pokémon molones. Como me prometiste. O sea, que hay bien. Pero está feo. Y encima el ataque de hormigón falla. Menos mal que el de Tentacruel también. Agilidad. Vale. Posiblemente en el turno siguiente sea el más rápido de todos. Tiro vital. El que tenemos claro que va a ser el último es un mito. Porque si ya lo iba a ser de normal. Estando paralizado más. Y es que encima atacando con tiro vital va a atacar siempre el último. O sea que. Está sensenciadito. Venga. Busca arena. Le quitamos un poquito más. Un poquito menos de mitad de vida. Aunque con lo otro. Supongo que ahora le quitará justo la mitad de vida. Venga. Y está paralizado. No me lo creo, tío. Es que siempre. Venga. El bucle arena le afecta. Vale. Pues vamos a hacerle otro. Y vamos a hacerle otro tiro vital. Venga. A ver si por favor podemos cargarnoslo ya de una vez. Os lo agradecería. Venga. Otro bucle arena. Perfecto. Este está muerto. Este está muerto. Gracias al poder del bucle arena. Y de la amistad. Y del amor. No, tío. Pero porque sigues paralizado, tío. Es que en un solo combate, ¿cuántas veces hemos estado paralizado? De 10 turnos hemos estado paralizados. Ocho, tío. Es flipante. En fin. Drago aliento y tiro vital. Si es que da igual. Si la cosa es no fallar. Venga. Drago aliento. Nos lo mata. Pero por poco. Lo paralizamos. Mira. Y tiro vital. No lo podría haber paralizado antes. Claro, tampoco lo habíamos hecho drago aliento. Es difícil paralizarlo si no le hacemos un ataque que paralice. Pescador Cayetano. Es que en mi mente se ha dado un buen batacazo. Molo más hasta cuando pierdo, ¿eh? Sí, sí. En fin. Vamos a seguir haciendo surf por aquí. Nos quedan dos o tres islitas para verlas todas que tengan un objetillo. Aquí creo que había también, aparte de este más PP, creo que también había un objeto oculto. Ah, pues no. Juraría que sí lo había. Vale, aquí tenemos otro combatito. Tiene buena pinta. Vamos a hacer surf. Ahí tenemos la otra isla. ¿Te has puesto crema protector antes de ponerte al sol? No. Sorry. No. Y mira que es blanquito, ¿eh? Que le hace falta ahí un poco de vitamina B8. Vale. Vamos a hacerle un sorpresa. Gracias por acertar y no quedarte paralizado, pero no lo mata. En fin. Vamos a hacerle empujón. Por lo menos este no nos ataca de momento, porque podemos estar paralizados y nos ataque después. Empujón. Vale. Número de golpes. Uno. 570 puntitos. Wingule. Me va a hacer un ataque ala y me va a quitar bastante vida. Pero bastante, bastante. Entonces, tumba roca. Mira, me hace pistolita de agua. Me va a quitar menos. Tumba rocas. Y fuera el pajarito. Adiós, gaviota. ¿Qué más tienes por ahí? 328. Otro Golding. Golding, Golding. Vale. Pues a otro Golding le vamos a hacer un tiro vital. No, hombre, no. Paralizado más super soniqueado. Vamos a estar perfecto. Aún así le da. Todas las veces que no le hemos dado antes la estamos dando ahora. Maravilloso. Sublime. 570. Y nadadora Alicia ha perdido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Magnito! Aquí tenemos varias cositas. Esta me pilla. No puedo nadar sin mi flotador, pero a los Pokémon no me ganan. No sé si esto podría ser un combate doble si la pava esta hubiera mirado para acá. Vale, esta solo tiene uno. Bueno, intentaremos cargárnoslo de un sorpresa. Lo dudo bastante, pero si le doy un golpe crítico, pues a lo mejor nada, porque no está paralizado otra vez. Látigo. Látigo cepa. Pistolita de agua. Esto no me debería quitar más de 8 pesos. 5. Perfecto. Y está paralizado otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás paralizado siempre, amigo sumido. También tonto yo que no le doy una valla a cereza, pero es que me la pela, la verdad. ¿Habré perdido por culpa del flotador? Claramente. Claramente ha sido culpa del flotador. Sí. Pues mira, esta si hubiera mirado para acá, hubiera sido un combate doble. Vale, esta también tiene un marril, igual que el de antes. A ver si ahora le damos un sorpresa y le damos un golpe crítico y no lo cargamos. Mucho estoy pidiendo yo. De verdad, no me lo creo, tío. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. Te lo digo de verdad. O sea, es increíble. Es increíble lo de la parálisis en este juego. Venga, un empujón. ¿Vale? Me lo compensa. Me ha compensado toda la mala suerte y el gafo que estamos teniendo. Me lo compensó. 322 y firme. Venga. ¡Qué fuerte eres! Sí. Mira qué bíceps. ¿Y tú también luchas? No. Los niños pueden perderse de vista en un segundo. Tienes que estar siempre pendiente de ellos. Agotador. El mío está con mi Pokémon, así que debes de estar bien. Si tú lo dices. En fin. Pues creo que ya no me queda nada, ¿no? Por ver. Porque esto ya es portual. ¿Vale? Yo creo que por aquí no me dejé nada. Es verdad que por aquí estuvimos buscando varios objetillos y tal. Y yo creo que los llegamos a coger todos. Así que no problemo. ¿Vale? Pues listo. Ciudad portual. Estamos por aquí. Listo. Vale. Vamos a pegarle un curadito porque la verdad es que nos han dejado reventaditos. Bueno, pues ya tengo curaditos a los Pokémon y por lo que veo el vídeo se ha hecho bastante largo solo viniendo por esta ruta. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Es verdad que por aquí había poquitos objetos pero uno tan importante como un caramelo raro. Así que está bastante interesante y muchos combatitos para evolucionar a Hormigón y a Camilupto. Así que ya nos ha quedado redondo. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo subiendo ya de vuelta a Ciudad Malvalona. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Serval San! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serval San! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!